El villarista suizo Xavier Gretillat ha visitado el club de Villar Nerva, con sede en el Círculo Comercial, en el marco de su gire internacional Villar of the Road, con el objetivo de conocer jugadores y clubes interesados en intercambiar, trabajar, transmitir su pasión por el villar en general y muy en particular el villar francés, además de los juegos en serie. En la localidad minera, el villarista internacional ha tenido oportunidad de conocer a fondo el club local y compartir experiencias con villaristas de la zona, como Francisco José Rodríguez, el niño, por recomendación del villarista valenciano Raúl Cuenca. Más que una actividad, ha sido un encuentro casual, porque este jugador, que es Xavier Gretillat, de Suizo, está haciendo una especie de tour por España y por Portugal, y es lo que va visitando, diferentes clubes, y luego tiene un blog en el cual sube una especie de resumen de su paso por ese club. Y bueno, nos enteramos gracias a otro compañero que también juega a Villar, de Valencia, Raúl Cuenca, y me avisó y nos pusimos en contacto con él, y bueno, hemos intentado buscar un día para que él pudiera venir, y está con él el día, lógicamente, por el hecho de tenerlo aquí en nuestro club, que claro, para nosotros es un placer, porque es un deportista de élite. Pues el objeto es simplemente el conocer a alguien de un nivel muy alto, ¿me entiendes?, y el abrirle las puertas, por si el día de mañana quisiera volver otra vez, y bueno, y luego intentar hacer una especie de captación de cara a un futuro, de que, bueno, pues que puedan venir mejores personas o mejores jugadores para intentar mejorar el nivel. Viene con una autocaravana y va haciendo, hemos hablado, que lleva, no sé si me dijo nueve meses, y lleva 17.000 kilómetros hechos, ¿vale?, o sea que va a full, va de un sitio a otro, va a un pum pum, y la verdad que es de agradecer, porque después es una persona que lo hace de forma altruista, él no cobra nada, y simplemente lo único que hace también un poco, pues, hace publicidad de una página web que él ha creado, donde enseña billar, y donde tienen 700 y algo de alumnos, que me ha estado comentando en la comida, lo que pasa, claro, se nos ha hecho un poco más difícil, pues, porque él no habla bien español, aunque su esposa sí, y claro, nosotros de francés, pues la verdad que tampoco entendemos ni papa, pero bueno, más o menos, al final poco a poco ha sido todo muy fluido, y la verdad que ha sido muy fácil. Pues su palmaré es medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, en 2014, a la banda, cinco veces campeón de Europa, en la modalidad del cuadro 47-2, una en el 2002, otra en el 2004, en el 2007 al cuadro 71-2, en el 2015, al cuadro 47-2, y al cuadro 47-2 también en el 2019. Siete veces campeón de Europa a la banda, ocho medallas de bronce en el Campeonato de Europa, tres veces campeón de Europa por equipo. Un gran pip, o sea, segundo puesto en el Gran Prix, y luego a niveles de Suiza, pues prácticamente lo ha ganado todo durante muchos años, o sea, entre, digamos que se considera uno de los mejores jugadores de los últimos 10-15 años de Europa de juegos cortos, tanto en la modalidad de banda como en el cuadro 47 y 71. Y bueno, pues la verdad que para nosotros ha sido un orgullo tenerlo aquí. Vamos a inmortalizar esta foto, y bueno, pues el día de mañana, si alguien viene de visita, pues verá aquí la foto de Xavier Gretillá. Gretillá quedó encantado con su visita a Nerva. Era como ir a casa de un familiar, comentaba, una acogida cálida y familiar como en casa, con reportajes de televisión incluidos, regalos de recuerdos. No hay palabras para expresar su agradecimiento a Fran y a todos los miembros del club por su gran acogida. El villarista suizo tiene uno de los palmarés de premios más apabullantes del continente europeo en su especialidad, con un campeonato del mundo y más de una decena de europeos, claro, dominador de la esfera suiza, y un sub-euro de Grand Prix. En la sección Villar on the Road, de su blog personal a través del que imparte clases online y pone a disposición de aficionados libros de técnicas, está plagado de artículos, presentaciones y vídeos que tienen como hino conductor su pasión por el villar.